Marilinda ¿Dónde estarás corazón? No oigo tu palpitar ¿Dónde estarás corazón? No oigo tu palpitar Grita si puedes querer, saca fuerzas del dolor Diles que sabes amar y no te oigo soñezar Grita si puedes querer, saca fuerzas del dolor Diles que sabes amar y no te oigo soñezar Acuérdate corazón, rebelde más que una vez Acuérdate corazón, rebelde más que una vez Tú no sabías perder, ni menos comparecer Tú no sabías perder, ni menos comparecer Para esos corazones enamorados Llegaron las románticas del hombre ¿Dónde estarás corazón? No oigo tu palpitar ¿Dónde estarás corazón? No oigo tu palpitar Grita si puedes querer, saca fuerzas del dolor Diles que sabes amar y no te oigo soñezar Diles que sabes amar y no te oigo soñezar Grita si puedes querer, saca fuerzas del dolor Diles que sabes amar y no te oigo soñezar Acuérdate corazón, rebelde más que una vez Acuérdate corazón, rebelde más que una vez Tú no sabías perder, ni menos comparecer Tú no sabías perder, ni menos comparecer Siempre por Mutiliaco Santa Cruz Jorge Díaz Ruiz Pobrecito corazón, naciste para sufrir Y llora, cubro el error por no saber elegir Fracazaste una vez por querer la vanidad Y al día que otra vez vuelva la sinceridad Así nomás Ya no mientas corazón Del Caimari linda Las románticas del hombre Música ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte Ya no me perteneces ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte Ya no me perteneces Si quieres que te perdone Dices que no puedes olvidarme No vas a convencerme Nunca sufrí de sentimientos Quieres que te perdone Dices que no puedes olvidarme No vas a convencerme Nunca sufrí de sentimientos Marcando huellas Y dejando recuerdos incorrables Son las voces Son las voces De Nelca y Marilinda Las románticas delante Ya no me ruegues Debes tener conciencia Me abandonaste Cuando más te quería Ya no me ruegues Debes tener conciencia Debes tener conciencia Debes tener conciencia Me abandonaste Cuando más te quería Es demasiado tarde Mi corazón ya tiene su dueño Cariño verdadero Como el tuyo amor volúbre Es demasiado tarde Mi corazón ya tiene su dueño Cariño verdadero Como el tuyo amor volúbre Solo me queda Dar la media vuelta Y nunca volveré Por estos lugares Tú eres culpable De tus vanidades Amor volúbre Amor sin corazón Solo me queda Dar la media vuelta Y nunca volveré Por estos lugares Tú eres culpable De tus vanidades Amor volúbre Amor sin corazón Tanto decías que tú me amabas Tanto decías que me querías Jurabas amarme Hasta la muerte Mentira Todo era falso Mentira Todo era falso Decías quererme Con vanidades Con puras mentiras Mis falsedades Besabas mis labios Hasta lloraba Mentira Todo era falso Mentira Todo era falso Tanto decías que me amabas Tanto decías que me querías Jurabas amarme Hasta la muerte Mentira Todo era falso Mentira Todo era falso Mentira Todo era falso Decías quererme Con vanidades Jurabas amarme mentiras Mis falsedades Besabas mis labios Hasta lloraba Mentira Todo era falso Mentira Todo era falso Todo era falso Recordarás Recordarás Sin embargo Los besos Que yo te daba Por mentiros Y grito Llorarás Hasta la muerte Recordarás Sin embargo Los besos Los besos Que yo te daba Por mentiros Y grito Llorarás Hasta la muerte Música 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 Música